Línea directa 4-325-12120 Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Muy buenas tardes. Como todos los días de 18 y 19, aquí estamos para hacer realidad 2018. Desde Comedios a M1220. Hoy con un día que no nos va a alcanzar la hora. Tenemos tantas cosas que vamos a arrancar con deportes y con un invitado muy importante. Un periodista que ha hecho ya ocho mundiales. Que lo tenemos como invitado aquí hoy. Después la tenemos a Verónica con un invitado. Y después creo que viene Cintia. Sí, sí. Hoy es un día muy movido. Así que vamos a darle la entrada a Manrique Carbone. Sí, señor. Roberto. Bueno, firme. Cortito y al pie hoy. Bueno, cortito y al pie. Pero lamentablemente cortito. Porque lo que voy a hablar es algo más que el árbol que vemos todos los días que nos llevamos a golpes. Vamos a hablar del bosque. O sea, de cómo resolveríamos los problemas que tenemos. En la historia del mundo se repiten los mismos factores de dominación de pueblos por otros pueblos. Mientras las doctrinas profundamente humanistas bregan por la solidaridad, la equidad entre los pueblos. Las clases dominantes, especialmente en el ámbito económico financiero, permanecen en columnes ante el sufrimiento de los pueblos periféricos a su poderío. Y siguen bregando por su grandeza y progreso propios. Ustedes saben a quién me refiero. Entonces, para los pueblos sudamericanos y en especial para nuestra Argentina, nos queda una sola salida. O recuperamos nuestra identidad cultural que nos permitirá un programa de desarrollo múltiple de cultura, educación y producción industrial y agropecuaria con una conducción lo más independiente posible en un mundo tan organizado de los que mandan en los mercados mundiales. O nos sometemos como hasta hoy a una economía dependiente de los caprichos y necesidades de los pueblos fuertemente nacionalistas como Estados Unidos, China y Rusia, los que mandan hoy. Que si bien negocian con nosotros en términos que parecen justos, en realidad lo hacen desde una posición de fuerza impositora a la que no podemos resistirnos. A menos que reconstruyamos nuestra identidad cultural y volver a ser dueños de nuestro destino. Esto será tarea de varias y sucesivas generaciones. Pero hay que plantearlo públicamente, ya que las nuevas camadas de jóvenes, y ahí tenemos dos importantes jóvenes que te acompañan, Diego, y los mayores resignados que trabajan los brazos, creen que es imposible lograrlo. Desde mi visión personal, que no es solo personal porque concluye con miles de intelectuales, empresarios nacionales, trabajadores y estudiantes, que sienten a su país como propio y no como un lugar de paso, propongo de una vez y para siempre movilizarnos para la reconstrucción de nuestros valores, perdidos en la vorágina del consumismo, del cinismo, mirando para otros lados la desgracia de la mayoría, de la hipocresía llenando de palabras de consuelo, sin mover un pelo para mejorar, y de la indiferencia de que yo me salvo y chao, los demás que se arreglen. Eso hasta hoy, como resultado, ¿qué nos da? Jubilados tristes, hambrientos y arrumbados, trabajadores de 14 horas diarias de labor sin ver qué pasa en sus casas, múltiples separaciones familiares por las discusiones sobre la guita, abandono del destino de sus hijos, que pueden ir a parar a la droga o a la delincuencia o a la angustia de desesperación de ser solos, y un aumento feroz en la violencia homicida, trata de personas, femicidios y corrupción gubernamental que impide ser un pueblo con futuro. Esto tuvo un freno con la pelea de los socialistas del 30, con Palacio y su gente que hicieron leyes que nunca pudieron implementar por falta de poder, el erigoyenismo que juntó la chuma con los otros sectores, pero que no pudo tampoco impusir un poder para la mayoría, y logró un encuentro interintelectuales, y Jalabén y Ortiz, Hernández Arregui, el Jauretche, trabajadores y militares nacionalistas, y sus organizaciones desde 1946 a 1955, donde la reacción de las fuerzas internacionales y sus socios vernáculos destruyeron y postergaron esta epifaría. Vimos que en esa época que era posible un país próspero, y justo, en la distribución de la riqueza, con crecimiento, con industrialización, con exportación de nuestros productos, y con transporte naval propio, y aviones inclusive, construidos en nuestro suelo, con ingenieros egresados de nuestros claustros. Esto posibilitó que en un país con poca población, y una extensa geografía, se poblara de inmigrantes europeos y latinoamericanos, que enriquecieron nuestra cultura con sus aportes y con sus tradiciones, formando una babel de idiomas y una cruz entre razas, de donde salieron la mayoría de nuestros habitantes de hoy, nosotros, con altos niveles de capacidad, y de una reconocida belleza de nuestras mujeres y hombres, que traduce nuestra cultura indoeuropea por el mundo, por ejemplo, con el tango y el folclore, conocidos en todo el mundo. La tarea para las nuevas generaciones, si han logrado querer a su país, como lo hicimos, la generación que dejó hacienda, la bienes y la vida para restaurar esta identidad nacional, de rapiña y de la maledicencia, y que hoy gobiernan por la falla del campo nacional y sus dirigentes, son la llave para la solución de esta encrucijada en la que estamos estancados. Mirando y discutiendo del árbol que tenemos delante, a ver a quién ponemos el 19, y sin ver en perspectiva el bosque del futuro, que será aprovechado por el poder mundial y administrado por empleados del mismo en nuestra propia tierra. Compatriotas, no hay miles de soluciones. Hay una principal, que es la restauración de la identidad nacional, sin la cual seremos, como hasta ahora, títeres de los que sí aman a su patria, como Estados Unidos, Rusia y China, líderes mundiales, que recuperan el mundo. Recuperar el sentido de pertenencia y no ahogarnos en el consumismo es la cocina del día. Los que están escuchando, oyentes queridos, tómelo o déjelo, pero no lo puede ignorar ni hacerse el tonto. Hasta acá la columna de hoy. Y en tiempo de descuento para el mundial, nos metemos de lleno en el fútbol. Totalmente, le agradecemos, le agradecemos mucha la presencia al señor Sergio Levinsky, y le mandamos un saludo a nuestras oyentes, y a nuestras oyentes también mujeres, la querida Juliana Paulucic, que está del otro lado. Y bueno, estamos en presencia del excelentísimo señor Kike Kepa, y con un invitado de lujo. ¿No? ¿Verdad? Preséntalo vos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, mirá, mi invitado es, para mí, ustedes ponen después los otros cuatro, pero para mí es uno de los cinco mejores periodistas que hoy tienen el deporte. Que hablan de deporte, sin duda es uno de los mejores cinco. Top 5. Exacto. Después ustedes ponen los otros cuatro. Los otros han muerto. Exacto. Bueno, trabaja, mirá, en Infobae, tiene una columna en el excelente programa de la colega radio cooperativa, El Tren, con los colegas Gerardo Yomal y Hugo Prisman, en la web sogocompa.com, pero además internacionalmente, mirá, colabora en Yahoo japonés hace 16 años, en la revista Kikker, que para mí es el gráfico de Alemania, una de las mejores revistas del mundo que habla del deporte, World Soccer Digit, Noamber y Futbolista de Capón, que son revistas, Softwood de Francia, The Blizzard de Inglaterra, SBS de Australia. Bueno, es Sergio Levinsky, yo te agradezco, Sergio, que estés con nosotros, te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Enrique? Un placer estar acá con vos, reencontrarte, hace un tiempo que no nos veíamos, y un gusto estar con ustedes acá en la radio. Muchas gracias. Sergio Poliglota, o tenés buenos traductores que no te deforman lo que escribís. Bueno, traductor es traditor, yo conozco un solo traductor perfecto, el que le traducía a John Paul Sartre, que era Rafael Alberti, que eran íntimos amigos y sabía lo que el otro quería decir en francés y él lo traducía exacto al español. Ah, muy bien. Después jamás he visto una traducción bien hecha. No, yo tengo hasta un libro traducido mal, un libro que, pero tremenda es la experiencia, porque un libro sobre Maradona que escribí hace bastante tiempo, en 1996, en el 98 se tradujo al italiano, muy contento, hasta que vi la traducción, y hasta aparecen personajes que nunca mencioné, es decir, ya no es una mala traducción, es que ya aparece Menotti diciendo algo, en mi libro Menotti ni habla, y en ese libro habla Menotti, y cómo hizo Menotti para hablar en ese libro cuando conmigo no habló, en fin, una cantidad de cosas muy particulares. Pero bueno, en esta profesión, en los avatares, hay tantos, hay tantos, pasan tantas cosas. ¿Y a qué idioma lo tradujeron? Al italiano. Al italiano. Ahora al italiano no tendrían que cometer tantos errores, es muy parecido el idioma. No, me parece que el traductor era un periodista, y me parece que tenía él ganas de que Menotti dijera algunas cosas. Improvisó sobre lo tuyo, claro. Claro. Como los actores de revista que jamás respetaban el libreto. Algo así, ¿no? O como Alberto Olmedo que iba detrás de cámara y repartía galletitas. Una cosa al estilo. Exacto. Bueno, Sergio, la idea es que estés con nosotros para hablar de algo que nos preocupa en lo particular y creo que a la mesa también, que es el tema de la actualidad del fútbol argentino, especialmente desde la conducción de Chiquitapia, que asumió, y desde las sombras parece que dicen, o por lo menos en lo que se sospecha, de Daniel Angelisi. Pero además, el tema fundamental que está hoy en día es el tema de si a Boca lo favorecen o no. Bueno, hablar de la realidad del fútbol argentino, en mi caso, bueno, vos que me seguís, yo sé que me seguís y que te agradezco, el fútbol argentino para mí tiene una lógica económica perversa desde hace por lo menos medio siglo y que no escapa a las reglas de esta última etapa que me parece que es una continuidad de una larga etapa que lamentablemente vive este fútbol. Y es la lógica de un fútbol exportador que como necesita exportar jugadores, como vive en un país económicamente dependiente en muchas cosas, yo recién escuchaba la columna y se pueden troncar con parte de lo que se dijo recién, en esa dependencia económica que tiene la Argentina en general, exportar jugadores a la meca del fútbol mundial que es Europa básicamente, ahora te voy a decir por qué me refiero a Europa y no a China o Estados Unidos y otros mercados que se fueron abriendo, hizo que el fútbol argentino se transformara en culturalmente dependiente, dependiente del juego. Acá se juega como se vive pero en varios sentidos y un sentido es que se juega como se vive porque se juega como los europeos quieren que se juegue acá porque nosotros tenemos que exportar lo que los europeos quieren para su sistema de juego. Rápidos, veloces, dinámica. que corran mucho que bajen a marcar que cumplan funciones tácticas que los europeos en sus equipos tienen. Los danos. Claro, pero es como yo me preguntaría con esto si cualquier persona va por la calle un día de calor en Buenos Aires y llega a la esquina y quiere saciar su calor entonces ¿qué hace? ¿Come salchichas con chucrut o se toma un jugo de naranja? No, acá en la Argentina no come salchichas con chucrut entonces ¿por qué jugamos al fútbol como los alemanes o queremos jugar al fútbol como los franceses o como los italianos? Si nosotros tenemos un fútbol temido en el mundo respetado admirado en muchos países por lo que antes jugábamos en el pasado y teníamos tantos éxitos a nivel de lo que podíamos jugar porque se dice con mucha simpleza no ganamos mundiales bueno, Argentina estuvo aislada de los mundiales y no jugó muchísimos mundiales por esa razón entonces no se puede decir no ganaba no ganaba lo que no jugaba Argentina ganaba lo que sí jugaba que era en torno de los sudamericanos por ejemplo y arrasaba a sus rivales ¿no? Hablas de la famosa nuestra la famosa nuestra nosotros tenemos una manera de jugar como tenemos una manera de bailar una manera de comer una manera de recordar una manera de ser melancólicos diferentes a los brasileños o a los uruguayos o a quien sea nosotros tenemos nuestro sistema un sistema es más mirá siempre comento que Bochini que es un tipo que seguramente muchos libros no leyó no quiero ser prejuicioso pero lo traté y creo que es así pero fue un jugadorazo tremendo aparte de un tipo bárbaro bárbaro una gran persona yo lo quiero mucho muchísimo y bueno yo tuve varios diálogos con Bochini hace años entonces en una oportunidad cenando con él y con otros colegas le digo pero Bocha te gusta como juega independiente estaba a cinco fechas de salir campeón con Solari y me dijo no no me gusta ese estilo a mí no me gusta va a salir campeón pero no me gusta y le digo me dice porque no juega la nuestra entonces le digo ¿qué es la nuestra para vos? y me dice él y bueno la nuestra es tocar la pelota de un costado al otro de atrás hacia adelante en paredes en toques cortos la gambeta en el uno contra uno poder eludir al rival moviendo la cintura engañar y Dante Panseri lo había definido prácticamente igual en un libro es decir que es bastante clara cuál es la nuestra la nuestra es al ras del piso hay una anécdota brillante que cuando y ahora jugamos al pelotazo al pelotazo es terrible vienen corriendo lo primero que hacen el pelotazo al área no sirve para nada no sirve para nada Alfredo Di Stefano cuando dejó de jugar al fútbol el primer equipo que dirigió como técnico fue el español de Barcelona les hizo hacer una primera práctica un loco un jueguito así de fútbol y los hizo parar y les dijo que se sentaron todos alrededor de él en el círculo central y les dijo lo que vi muchachos recién es horrible porque ustedes tienen la pelota para arriba la revientan entonces yo le voy a hacer un juego de preguntas muy simples y quiero que me la respondan cortito dice ¿de qué se hace la pelota? todos se rieron dijeron de cuero bueno muy bien y el cuero ¿de dónde viene? de la vaca dijeron todos muy bien y la vaca ¿qué come? pasto entonces el fútbol como viene del origen de la pelota es pasto 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 no la revienten más Di Stefano yo siempre digo a los españoles ¿en qué barrio de Madrid nacen? no Di Stefano nacen barracas y el fútbol es pasto 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 porque el fútbol argentino se juega en la llanura que es pasto entonces nosotros que reventamos la pelota para arriba dejémoselo esos lados europeos que juegan ese fútbol por arriba y tienen ese éxito de tirar centros a que alguien la cabecee y en Argentina se juega por abajo porque nosotros tenemos un estilo de jugar al fútbol además Sergio el fútbol es argentino la pelota está hecha de cuero de vaca se juega en el pasto el fútbol es argentino es argentino el fútbol es básicamente un fenómeno sudamericano argentino nosotros tenemos una manera de jugar al fútbol y no por nada los británicos trajeron el fútbol a la Argentina y se retiraron derrotados de las canchas la gambeta es nuestra claro había un estilo superior a que voy con toda esta perorata que dije recién a que el fútbol argentino tiene una lógica que fue perdiendo porque necesita vender jugadores a un mercado que requiere de otro fútbol entonces como nosotros vamos a tener un 5 elegante como lo de antes si los europeos quieren un doble 5 que corra entonces nosotros tenemos que fabricar doble 5 que corra si los europeos no usan más winnes porque ellos juegan con un solo punta delante un 9 que lucha que pelea que mida más de 1 metro 90 en lo posible nosotros tenemos que fabricar 9 que mida 1 metro 90 pero nuestros 9 eran como Adolfo Pederner que bajaba a buscar la pelota y después sabía distribuir el juego no eran como Giroux que jugó ayer en solitario que parecía genero solitario en el Camp Nou no era así nosotros somos distintos nosotros tenemos winnes a tal punto habilidosos corbata corbata que corría al fondo tiraba el pase atrás era mortal bueno Enrique García le dijo una vez a Fioravanti Fioravanti relataba un partido de Argentina Argentina estaba goleando un equipo sudamericano y relataba al borde del campo de juego en esa época entonces creo que entró un jugador de Lanús que estaba muy pocas veces convocado a la selección y entró ya en el final entonces lo llamó Fioravanti Enrique del Chueco García que estaba en esa punta le dijo García sí ¿qué necesita maestro? mira acaba de entrar este jugador conozco a la familia haga hacer un gol por favor entonces el Chueco García eludió a los 3 tipos que le salieron le dijo mete a este chico poné la cabeza tiró el centro el chico cabeceó hizo el gol volvió a Choc García al mitad de la cancha le dijo ¿servido maestro? a Fioravanti esos winners no los fabricamos más porque ahora se juega con todos tipos que corren a ver Sergio pero es terrible en un almuerzo en Gaspar Campos entre los que fuimos que eran todos periodistas deportivos excepto yo que era director de televisión pero que Perón me conocía de chiquito y me dijo traerlos a los muchachos y entre los invitados estaba el cabezón Sibori que me pidió que lo llevara se habló de fútbol y de boxeo y le dijo a Sibori cabezón no se puede jugar sin Guinness ahí está ahí está bueno esa lógica perversa por eso yo me fui mucho porque esa lógica perversa es la que viene predominando en fútbol argentino que va perdiendo el lugar en el mundo y va fabricando porque es tan milagroso que tenemos todavía esos 5 o 6 jugadores que se van destacando pero después el resto ya acompaña porque el fútbol argentino no sale de una lógica perversa basada en un cambio cultural para poder exportar y también algo que aprendieron los dirigentes en el mundial de Suiza 54 en el que Argentina no participó pero los dirigentes obviamente si fueron igual porque no se iban a perder la fiesta pagada por la AFA y todos los demás que fue negocio grande porque Argentina hasta el año 54 58 no estaba en negocio grande Argentina tenía una televisación incipiente que empezó en el 51 no conocía lo que era la marca de las tres tiras ni ninguna otra marca deportiva no conocía lo que era el marketing entonces a partir del mundial de Suiza 54 los dirigentes vienen con las ideas más grandes no, los grandes negocios se nos pasan si es así si hacen así no, la televisión hay que hacerla de esta manera la indumentaria desde los chicos desde muy jovencitos ya le van comprando los derechos de tenerlos encima y ya los tienen y nosotros transmitíamos de una manera la televisión corto sobre la jugada y vinieron los extranjeros y ahora tenemos media cancha en la pantalla no sabemos quiénes son los jugadores los vemos chiquititos como soldaditos de plomo y con un mapa de calor sobre lo que hicieron durante el campo de juego que es una mancha que nadie entiende a nada a propósito Sergio yo digo que la televisión ha marcado un cambio justamente el que vos señalás en el fútbol porque ha empezado a mostrar mucho lo que pasa afuera de la cancha y no lo que pasa en el campo de juego porque no interesa no porque no interesa y porque es un modo de transmitir europeo o internacional que es lo que se acostumbra ahora porque los europeos si uno está en Madrid o en Barcelona o en Roma o en Turín o en Londres ellos en plena temporada hablan de los fichajes que vienen porque ellos de fútbol no hablan ellos hablan de negocio todo el tiempo y hoy acá a mí me sorprende que ya hay periodistas que cuando hablan de la selección y de los convocados dicen pero abran los convocados de donde de Europa o del mercado local y yo digo mercado local que vendemos y compramos entraron en el gran lavarropa que es el fútbol europeo y los muchachos entraron en el negocio igualmente para mí hay equipos que todavía resisten no, no, claro que resisten hay resistencia ayer por ejemplo en el partido de River Boca yo vi a un Pity Martínez que me hacía acordar a los jugadores de equipos chicos que eran el enganche que se ponía el equipo al hombro bueno son islas son islas son pequeñas islas todavía hay algunos jugadores que siempre existe eso pero por ejemplo en el año hay un muy buen libro que cuenta que los años después del Mundial de Suecia especialmente en los 5 años siguientes o 6 o sea entre 1958 y 1963 64 se producía mucho en los entrenamientos las grandes discusiones de los jugadores de antes los que todavía quedaban con los técnicos que venían de Europa formados distintos los que venían de la escuela de Cobarchiano famosa entonces pasaba por ejemplo en todos los entrenamientos de casi todos los equipos el jugador que se sacaba la camiseta se la tiraba decía no, yo eso no lo hago yo no bajo a marcar yo soy 5 y a mí me gusta la pelota o yo soy 10 y yo no voy a marcar al volante contrario para eso están los defensores es decir esa resistencia existió durante un tiempo determinado hasta que fue terminando y ahora tenemos casi todos obedientes del banco de suplentes en los años 70 yo era chico y me acuerdo que en los tiros libres se peleaban a ver quién lo pateaba Huracán tenía 3 o 4 soteadores que era tremendo y ahora es no patearlo vos faltaba más no quieres saber pero perdimos el número 5 que era el director técnico adentro del campo y se mandaba el que organizaba la defensa y el ataque claro ahora viene hace poco vino la golpe a un programa y dijo no el táctico él lo llama así el táctico no existe más porque en Europa no se usa que no lo usen los europeos que no lo usen los europeos pero nosotros un jugador exquisito como Riquelme ¿por qué lo vamos a perder por los europeos no le gusta? un ratín un pipo Ross y todos esos grandes esos grandes yo creo que eso es Guidi el flaco Guidi la lógica del fútbol es una lógica que la base está ahí para mí la gran perversión entonces después si lo llamamos grondona si lo llamamos chiquitapia o si lo llamamos un interventor como fue Pérez da lo mismo en el fondo el fútbol argentino los demás son problemas de forma el problema de fondo del fútbol argentino es si va a recuperar la independencia de criterios y en lugar de pensar que los torneos se tienen que jugar en mitad de año para venderle jugadores a los europeos jugamos como corresponde de marzo a noviembre que es nuestra temperatura y por el pasto exacto pero no nosotros venimos pensando en un fútbol centralizado para vender jugadores y toda la lógica del fútbol está envuelta en eso y como llegamos al mundial con el pelado este de técnico que tiene tantos jugadores que no sabe que poner ahora en la cancha y va a ser un milagro porque además Argentina viene desfasada en el tiempo Argentina tiene un problema doble porque además Argentina tiene el problema de que la mayoría de las potencias hace rato que trabajan de una misma manera con entrenadores que llevan mucho tiempo o alguien como Titén Brasil que cortó camino y hizo las cosas rápidamente bien entonces Argentina está en realidad mal también de tiempo no solamente de organización entonces Argentina tiene un grupo bastante más difícil de lo que nos vendieron totalmente es un grupo muy complicado en el que le puede ganar a los tres pero es la primera vez que puede tal vez no ganar a ninguno de los tres es decir puede pasar cualquier cosa porque los tres rivales de Argentina son rivales que tienen antecedentes fuertes el caso de Dinamarca de Nigeria por ejemplo le viene haciendo cuatro goles además los negros aprendieron a jugar al fútbol no es broma tienen jugadores realmente muy buenos otra cosa que usan las puntas y Argentina no tiene laterales muy definidos el caso de Islandia viene de sacar Inglaterra en la Eurocopa dejó a Croacia en el segundo lugar en la fase de grupos en Europa y tiene menos habitantes que una provincia nuestra y sacaron un equipo bárbaro bastante bueno y después Croacia que es un equipo técnicamente es casi un equipo sudamericano por la manera de jugar a ver Sergio ¿por qué los últimos después que se fue Basile de la selección todos los entrenadores recurrieron al mismo sistema que no le dio resultado recorrieron a los jugadores europeos dejar de lado el mercado o los jugadores locales y convocar a los jugadores para los partidos y no trabajar con esos jugadores que es el mismo es el mismo error que se viene repitiendo la misma experiencia y vamos camino a repetir lo mismo en el próximo mundial bueno vos fijate que termina siendo la misma lógica que dije antes de fondo es la misma lógica la lógica es que lo que sirve es Europa las grandes ligas son las que nos dan la pauta del nivel entonces si el nivel pasa por ser bueno si jugás en Europa o sea Taglafico no es convocado hasta que va al Ajax yo no entiendo mucho de eso si te gusta Taglafico te gusta jugar en Independiente o jugar en el Ajax es decir no esperás a que vaya al Ajax para ser convocado bueno Taglafico lo convocan desde que cruza el océano y va a jugar a Europa entonces esa es una lógica que vos fijate que cambian las maneras de pensar de los técnicos cambian los caracteres cambian los sistemas pero los técnicos terminan haciendo siempre lo mismo porque es la lógica que decía antes que impera para todo Europa es la meca en todos los órdenes y también lo es para los técnicos de la selección entonces nos pasa eso y luego hay pequeñas mafias que siempre existen en el fútbol argentino porque existen en nuestra vida en nuestra sociedad que hacen que determinados jugadores puedan ir y determinados no porque en los grupos no caen bien entonces si uno no entra dentro de la lógica grupal difícilmente puede estar pasó con Icardi pasó con Icardi que es un jugador básicamente resistido por una situación extra deportiva y pasa con otros jugadores que no encajan por la misma razón y también así está la vidriera de que hay que castigar a uno para que la gente se tranquilice entonces siempre se opta por lo más fácil entonces en este caso es la Bessi porque si uno piensa la Bessi dice ¿cuál sería el motivo por el que no está? porque tiene un comportamiento disciplinariamente no aceptado porque fue a jugar a China bueno Macherano también fue a jugar a China pero en la selección ¿qué tal jugó la Bessi? bien y es un win y no hay muchos entonces ¿por qué la Bessi no está? porque hay que castigar a uno y como la selección no anduvo bien más fácil castigarlo a él que le tiró a Guasabela un día o se sentó en el sillón del Papa en el Vaticano pero la Bessi es querida por los jugadores y los aglutina es bárbaro para el equipo es muy importante y sin embargo es un motivador claro la lógica hasta ahora era lógica de China se utilizó como el fútbol chino como lógica de la no convocatoria pero ahora que Macherano va a China pierde lógica ¿no? bueno vamos cerrando vamos cerrando vamos cerrando la verdad que una clase una clase yo les dije cuando me vamos a traer este invitado y lo que me encantó fue como relacionó la pérdida de identidad de fútbol argentino con la editorial de Manrique Manrique está en su casa muy contento vamos a tener que vamos a tener que suscribirle al señor Levinsky que venga alguna otra vez más y vamos a tratar de el tema que el tiempo es tirano en radio pero bueno Sergio la verdad que muchísimas gracias por favor un gusto y Kike alto invitado trajiste no por favor vamos a un pequeño corte y ya seguimos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos 20 auspician este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje llamanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje matrícula 2902 Capital Federal INAES sede en Moreno 939 primer piso Capital Federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso auspicia realidad 2018 Los Inmortales una leyenda del sabor en Buenos Aires desde acá desde el despacho del diputado del flamante diputado Eugenio Eugenio San Gregorio como lo conoce la comunidad italiana para la cual trabaja hace hace muchos años y bueno él nos tuvo la gentileza de de darnos una entrevista o al menos de tener una conversación porque le queda poco tiempo en Argentina de sentido de presencia física porque está asumiendo el próximo 23 de marzo como ustedes saben él es el exponente de la unión sudamericana del migrato italiano y ha obtenido muchísimos votos fue el más votado en Sudamérica y estamos muy orgullosos porque sabemos del trabajo activo que siempre ha tenido con la comunidad italiana en Argentina y también en la región me siento orgulloso sin lugar a dudas de haber logrado una etapa más en beneficio de la comunidad justamente yo hace más de 35 años de los 62 que tengo de América que trabajo por la comunidad nuestra italiana y me siento orgulloso de haber hoy alcanzado esta etapa por supuesto gracias al reconocimiento de nuestra comunidad ítalo-argentino que han confiado en que San Gregorio pueda representarlo ¿cómo hacemos para mejorar a vivir mejor en el mundo? bueno yo vivo en la Argentina y siempre dije que aquí hay el 50% de sangre italiana más de 20 millones somos descendientes italianos y propios en el caso mío y bueno yo abracé esa causa y quiero hacer algo por mis con nacionales y por el país donde vivo yo tengo dos amores uno es mi mamá el otro es mi esposa mi mamá es quien me dio los natales o sea Italia y mi esposa es la Argentina porque me dio esposa me dio hijos así que amo estas dos personas independientemente que voy a plantear lo que no se ha planteado durante estos 12 años que teníamos la posibilidad de plantear en el gobierno italiano que es de turno por supuesto que son necesarios activar mejorar los consulados de los italianos en el mundo no lo voy a aceptar que sean tratados como si fueran un poco más ganados se debe respeto a los italianos se les debe atender como corresponden entiendo y comprendo que por ejemplo en los consulados existen muchos trabajos y hay pocos empleados por falta de recursos por eso no le quita que la gente no se haya atendido bien en vez de atenderlo con nerviosismo porque los empleados de los consulados deben ser atareados con tanto trabajo que tienen atienden un poco mal y se siente mal el que va para buscar una solución no se la pueden dar eso debe haber mayor presupuesto para el consulado para que la gente del consulado lo puedan atender bien o mejor en nuestra comunidad bueno es muy interesante lo que él dice porque bueno es la queja de la ciudadanía de nuestros connacionales y hace una buena distinción entre que es la comunidad un poco más joven que tiene una mayor dimestiquetza como se dice italiano con las armas cibernéticas con la tecnología estamos en la cuarta revolución industrial siempre lo decimos no podemos prescindir de ello pero también está la otra parte de la comunidad que son los italianos residentes en Argentina que no tienen esta familiaridad más allá de que puedan seguramente pedir la colaboración la cooperación de alguien o sea el proyecto que tiene que ver con la alianza estratégica partiendo de la premisa de que Italia y Argentina son dos economías complementarias que tienen tanto en común no solo por lazos históricos también una base jurídica muy parecida un idioma el idioma neolatino y esta complementaridad como decía nosotros tenemos las materias primas ellos tienen know-how a pesar de todo esto que es positivo nunca se logró esto nunca se logró un marco concreto usted cree Eugenio que se puede lograr este polo productivo en Argentina yo sé que va a trabajar para eso si sin lugar a duda que se puede querer es poder depende de ambos países pero hay que comenzar por un lado primero hay que comenzar por esta relación de cooperación de Italia a ver si están dispuestos creando leyes allí para que puedan facilitar porque nosotros precisamos de Italia nuestro socio estratégico en la cual yo pretendo que sea Italia no tiene que dar la tecnología no tiene que dar este know-how evidentemente necesitan protección de lo que se vaya a hacer pero depende también del gobierno argentino en la cual vamos a hacer gestión hacia el gobierno argentino para que se pueda dictar una ley de inversiones para que los capitales vienen hacia la Argentina y en este caso que estoy seguro que se va a hacer en la Argentina porque ya los tienen proyectado implementar o motivar o hacer crecer la PYMES en la Argentina no tengo duda de que armado ese tema se puede realizar y cuando hablamos de un polo industrial productivo justamente estamos hablando de que por excelencia el mal en Italia sobre lo que es la parte de agroalimento por excelencia es la número uno y por eso yo estoy hablando de que esa tecnología y ese know-how lo quiero para la Argentina la Argentina como bien tiene la posibilidad porque tenemos la materia prima pero necesitamos explotarla el estudio que ha hecho mi partido es que en la Argentina podemos crear alimentos para dar de comer a 500 millones de personas y en la Argentina somos apenas 42 millones eso significa traducido en economía un 10% gastamos internamente el otro 90% es de exportación si eso logramos objetivo crece el país están mejor mis nacionales vivimos todo mejor y estamos llenos hacia la cultura del trabajo yo esto que necesito yo que el producto no más que fuimos graneros del mundo en la Argentina que lo somos todavía no ya no le quiero vender grano al mundo le quiero vender alimento porque vayan directamente envasados directamente a las góndolas del mundo ahora alguien se tiene que ocupar de distribuirle quien se tendría que ocupar el socio estratégico Italia Italia le da trabajo a los puertos que hay puertos en la cual el puerto del Borno el puerto de Gataura de que están parados que no no le están dando uso le estaríamos dando trabajo a los italianos allí le estaríamos dando trabajo al transporte porque habría que transportar desde allí destruir a la parte a la parte del mundo que necesitan los alimentos mire que fácil podría llegar a hacer eso todo esto lo importante que hay que arrancar de algún lado y yo mi proyecto que quiero empujar es eso porque quiero ayudar a mi esposa argentina en la quiero ayudar de esa manera como bien he dicho siempre lo digo cuando llegué al país tenía 17 años con 17 años tenía una valijita llena de sueños uno era ser el empresario lo he logrado no digo que soy el gran empresario pero de punto de vista empresarial empresarialmente he logrado fui exitosa porque tengo además 2.500 empleados que mantengo con todas las actividades que yo he creado así que un sueño lo he realizado bueno ahora tengo dentro de ese sueño tengo también este a ver qué puedo hacer para mi esposa qué puedo hacer para la argentina y quiero hacer eso para eso quiero ir al parlamento luego me escucho bueno ese es un deseo que compartimos todos nosotros es la verdad muy bueno que nos haga partícipe de todo este proyecto se hizo eco de todas las que son nuestras necesidades resalto mucho el reconocimiento a la madre Italia a la esposa argentina a su pueblo natal que es Belvedere Marítimo un lindo pueblo que yo tuve oportunidad en una sagra del pelle de estar allí fantástico y desde lo económico lo que siempre puntualizamos en nuestras notas en nuestros programas o sea la generación la generación de trabajo genuino para ambos países para ambos continentes la reactivación de las pymes Argentina y Italia se parecen en cuanto a la matriz económica fundamentalmente de pymes y hay que ayudarlas a su internacionalidad también lo que siempre apuntamos el tema puerta el tema logístico que se lleva gran parte de lo que es el precio del producto exportable creo que está en sintonía con todo lo que venimos diciendo y sobre todo porque nuestro país necesita reactivar su exportación puede exportar mucho más de lo que hace agregando valor como él dice no la materia prima exportamos alimentos con la marca Made in Italy creo que la ecuación cierra y no hay duda sobre ello y una última pregunta porque es una persona muy ocupada ¿qué va a extrañar de Argentina cuando se encuentre en Italia a partir de pocos días? bueno sin lugar a dudas que voy a extrañar muchísimo porque yo estoy acostumbrado aquí a trabajar acá en la Argentina voy a extrañar la verdad el trabajo yo soy adicto al trabajo porque trabajo 16 horas vengo a mi oficina y voy a extrañar esto estar con la gente dirigir mis empresas que ahora la va a tener que dirigir mi hija que es capaz más capaz que yo pero yo voy a sentir esa falta y claro el asadito de vez en cuando que me encanta el asadito así que bueno fuera de eso espero que me pueda adaptar a estar estos 5 años allí pero voy a venir periódicamente al país en el momento que tengo a lo mejor algún receso o tengo alguna cosa sé que de menos importancia una escapadita aquí a Buenos Aires nueva a Argentina que la amo y yo no puedo quedar sin ella bueno le agradezco le agradecemos muchísimo esta nota obviamente nuestro canal está abierto para cualquier cosa que usted quiere comunicarle le deseamos el mayor de los éxitos porque también esto va a representar el éxito de la comunidad italiana acá en la región y bueno espero que nos vaya contando la buena nueva y que pueda conciliar con los políticos italianos que no es tarea para nada sencilla pero bueno él es un león así lo llaman y pienso que va a rugir en el parlamento italiano así que de eso nos vamos a enterar bueno les dejo mis saludos les deseo muy buenos días si nos estamos escuchando nos estamos viendo por comedios AM1220 gracias los inmortales se presenta historias de ayer y de hoy los inmortales el sabor de buenos aires en todas sus sucursales la base 746 avenida corrientes en 1369 paraná 1209 mendoza 2330 y en nordelta paseo de la bahía bahía grande el querido flaco Alberto Morana en el recuerdo nació como Remo Andrea Doménico Recaño en Estrevi Italia el 15 de marzo de 1922 falleció en Buenos Aires el 16 de agosto del 97 la familia se vino a la Argentina en 1926 empezó a cantar en el barrio y en el 40 entró en el sexteto del bandoneonista Cristóbal Herrero y debutó en el Café Nacional la Catedral del Tango en el 44 ingresó a la orquesta de Osvaldo Pugliese donde su actuación fue notable y grabó temas como el que estamos escuchando pasional en el 77 viajó con el bandoneonista Cholo Montironi por Estados Unidos trabajaron en el Madison Square Garden en Disneylandia y en las cadenas de hoteles de Miami Florida el flaco Morán falleció en Zamada Buenos Aires en 1977 y se ha convertido en uno de los grandes inmortales de nuestra música ciudadana presentó Los Inmortales leyenda del sabor en Buenos Aires Bueno y como habíamos anunciado al principio del programa hoy vamos a correr por todos lados y hoy por suerte tenemos la grata presencia y compañía de la señorita Cintia Magri Díaz que ella pertenece a la comisión directiva del Centro de Patrones de Cabotaje y además y para lo que hoy nos vino a contar la semana pasada exactamente el jueves pasado que fue el día de la Marcha Internacional de las Mujeres se armó una mesa de trabajo muy interesante que ella nos va a pasar a contar cómo se llama y en qué consiste ¿cómo andas Cintia? Hola ¿qué tal? muy bien bueno esta mesa vienen trabajando hace dos años nos bautizaron en una exposición en el Colegio de Abogados de Loma de Zamora como mesa de mujeres maritimistas a nosotras nos encantó el nombre así que quedó lo seguimos usando agradezco porque bueno fueron ellos los ideólogos y bueno es una mesa bastante variada y eso nos permite tener distintos puntos de vista porque hay representantes de las cámaras de armadores de la cámara de industria naval de empresas navieras especialistas en turismo en comercio exterior bueno en mi caso que estoy por los sindicatos por el centro de patrones y por la FEMPINRA y venimos acompañando también un poco este trabajo que también se viene haciendo en conjunto con muchos sectores en mi caso me tocó estar también por el centro de patrones y por Julio Fran por el tema de la ley de marina mercante claro es digamos vos ahí llevaste ese tema a la mesa digamos si, si igual también afortunadamente esto también nos permite por ahí profundizar un poco en la discusión varias de las compañeras también están en en la mesa de la ley de industria naval y marina mercante como por ejemplo Silvia Martínez que es la presidenta de la cámara de la industria naval si, ella salió por teléfono con Vero el otro día justo antes de que comenzara la reunión claro lo bueno es que este equipo digamos no está aislado sino que también participa en distintas reuniones con distintos sectores por estos temas solo que quisimos ver si podíamos como mujeres quizás encontrar otro punto de vista y llegar desde otro lugar y también plantear la discusión y el tema desde otro lugar y tal es así que en su momento una de las reuniones más significativas que tuvimos fue una reunión que habíamos planeado con Gabriela Michetti que bueno ella después no nos pudo atender pero en la reunión estuvo el doctor Federico Pinedo estuvo Jorge Metz subsecretario de puertos y vías navegables la reunión se concretó finalmente en la Casa Rosada y fue una buena oportunidad también para que sepan que hay muchas mujeres trabajando en el sector totalmente bueno justamente esta visualización ayuda sobre todo porque vos decías algo que es muy puntual y que tiene que ver con la forma y la dinámica de trabajo vos dijiste algo que a mí me quedó resonando y dije sí totalmente esta mesa de mujeres tiene la posibilidad de abordar con otra óptica que nosotros los hombres carecemos de ese ojo y ese tal vez esa multiplicidad de visiones que ustedes sí tienen y eso abocado a los objetivos sociopolíticos del país es muy muy importante porque a nosotros nos deja la tranquilidad de saber que a ver siete u ocho personas piensan mucho mejor que una sola y si encima hay diversidad de género en eso hay cosas que a nosotros nunca se nos podrían ocurrir totalmente sí yo creo que siempre no es algo que sobre digamos los distintos puntos de vista también como juventud hemos tratado este tema el tema se trata a nivel sector ya sea empresas o sea que creo que es muy fructífero contar con otro punto de vista siempre siempre suma y sobre todo porque también tenemos la posibilidad de estar en las otras mesas de discusión en esta ocasión quisimos invitar también a distintos compañeros no solo nosotras las mujeres sino abrir un poco la mesa y contarles un poco qué es lo que estamos haciendo y bueno nos vino a visitar también el intendente perdón de Itaibaté Corrientes que es donde se va a construir ahora un puerto tenemos el dato que hace 21 años que no se construye un puerto el estado no construye un puerto en Argentina y ahora se va a construir el último fue en Santa Cruz así que bueno es algo muy importante porque también va a permitir mucho el desarrollo de la región nos contaba el intendente y nos invitó a participar en una reunión y hablar con la gente del lugar sobre la importancia de nuestro sector ¿y se ve una luz al fondo del túnel que diga que vamos a poder reflotar Elma? no sé si precisamente Elma pero la luz con otro nombre pero volver a tener una flota naval argentina la luz al fondo del túnel Sí, yo creo que la vemos y lo poquito que vemos vamos a seguir buscándola para que cada vez sea más grande esa es nuestra misión seguir luchando por esto la verdad que el hecho de que hayan salido las dos leyes de industria naval y marina mercante fue también una muestra de que bueno nuestro país está empezando a preocuparse realmente por atender este tema sin embargo el veto de los dos artículos por ahí fue un sin sabor así que arrancamos este año viendo cómo podíamos seguir sumando ya tenemos la atención de muchísima gente en la sociedad como decían ahora vamos a ir a exponer a corrientes y también tenemos la intención de reunirnos con los dirigentes de la FEMPINRA como mesa de mujeres donde también hay distintas compañeras que representan todos los sectores y que se dé ese debate entre los dirigentes que vienen también trabajando este tema y por ahí las compañeras que están en las empresas en la industria naval me parece que va a ser un diálogo muy enriquecedor también para el tema porque veníamos navegando y el presidente nos tiró dos anclas de golpe sí, sí la verdad que nos sorprendió a todos y como lo decís así con la metáfora es bastante como se vivió tal cual tal cual como fue ha pasado a bordo me ha pasado si están navegando durmiendo y vos decís qué pasó si acá escuchás un movimiento y te encontrás con una cosa bueno lo mismo sentí yo particularmente con esto como que te pinchen 100 globos en tu fiesta ¿qué pasó? vas a la fiesta cumplida y te pincharon todos los globos sí, hay algo que vos me dejaste ahí picando vos me contás que el intendente del pueblo donde van a abrir un puerto mismo viene y les viene a agradecer y a pedirles que vayan allá porque la importancia económica y social que genera un puerto en una localidad es algo totalmente rupturista cambia porque cambia la forma en la cual se va a comerciar en ese lugar genera muchísimas fuentes de trabajo porque no es solamente una fuente de trabajo son muchas fuentes adyacentes y consecutivas son miles de fuentes de trabajo depende del tamaño del puerto pero sí el número es exponencial porque tenés que contar los tripulantes de todas las embarcaciones más todos los que trabajan en el puerto más los camiones que traen la mercadería más los que cargan y descargan los barcos es una cantidad de gente impresionante bueno y más los ingresos que deja el transporte de mercadería y el número 21 años dice Cintia que hace que no se construya un puerto en nuestro país ahora esto como para ubicarnos en tiempo y espacio que vos sepas ¿hay más puertos programados para construir aparte de este? no se ha hablado en varias ocasiones pero quiero aclarar que los 21 años es un que el Estado no construye un puerto no construye un puerto porque las empresas privadas sí han construido puertos a lo largo de este tiempo y con la misma certeza no se ha hablado un montón de cosas pero bueno este tema del puerto y el debate también se venía hablando hace mucho tiempo pero la realidad es que uno hasta que no lo ve realizado no lo cree porque propuestas hay un montón pero bueno y sí la verdad que el intendente resaltaba esto de la importancia para su pueblo y nos contó una anécdota muy fuerte también que un amigo muy cercano a él tuvo un bebé y este bebé tuvo un problema y no pudieron llevarlo al médico había un solo o pocos profesionales en el área y bueno el bebé falleció y eso fue un determinante para él para decir bueno me postulo para intendente porque el pueblo tiene que crecer porque no puede ser que sigan pasando estas cosas hay un solo hospital con muy pocas especialidades así que bueno también por suerte tenemos un intendente con muchísimas ganas de hacer crecer al pueblo muchísimas ganas de involucrarse con la marina mercante también es muy consciente de todo esto así que bueno nosotras estamos muy esperanzadas si justamente tiene que ver que el crecimiento de una localidad justamente el gobierno nacional siempre dice que tenemos que construir federalizar abrir hacia el interior de nuestro país fuentes de trabajo para que no todo se concentre en los centros urbanos bueno que mejor que hacer puertos vos sabés cuantas ciudades hay a las orillas de los ríos que podrían tener un puerto y sacar su mercadería a través de los ríos es impresionante la cantidad de puertos que hay de lugares que hay que no tienen puertos que hay pueblos sobre los ríos que producen mercadería que la podrían sacar de forma fluvial si yo creo que bueno de a poquito vamos viendo la importancia del transporte fluvial y marítimo en muchos sentidos en el sentido económico para nuestra patria también la verdad que sería un orgullo tener una flota propia con el litoral marítimo que tenemos creo que es una gran muestra de soberanía y también como decís para la gente que vive en estos lugares que muchas veces están aislados por ahí y el puerto significa algo muy fuerte para ellos porque también nos comentó el intendente que alrededor del puerto ya están pensando en desarrollar toda una zona de servicios y lógico es espectacular además con la cantidad de ríos que nosotros tenemos lo están navegando buques barcos banderas extranjeras y nosotros no navegamos no tenemos con qué recorrer nuestros ríos por lo tanto nos retrotrajimos antes de la vuelta de obligado si es complicado antes de irnos algo que también cabe destacar es que Cintia representa a los jóvenes y a las jóvenes dentro del sindicalismo y no solamente a nivel nacional sangre nueva como debe ser también a nivel internacional vas ahora me contaste que hay un evento ahora que vas a participar ¿verdad? Sí ahora el 25 de marzo estoy viajando para Turquía porque tenemos el Comité Mundial de Jóvenes de la ITF que es la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte yo represento a los jóvenes del sector de la navegación interior y bueno esta reunión va a ser previa al Congreso de Singapur 2018 también de la ITF es para que los jóvenes nos pongamos de acuerdo y comentemos sobre las políticas que queremos llevar a cabo de acá hasta el próximo mandato en mi caso voy a renovar mi cargo así que bueno también estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre cómo es la educación para los marinos mercantes en el resto del mundo y cómo son las condiciones laborales también en otros lados sí que sabemos que no son no son óptimas en todos lados para nada sí y también nos encontramos con que bueno hay varias escuelas dependen de distintos organismos público privado las fuerzas armadas así que creo que es muy interesante para analizarlo bueno algo que me gustaría que quede claro y que la audiencia entienda cuando en todos los medios hablan de no que el sindicalismo este sindicalismo el otro bueno no se dejen llevar por lo que escuchan en todos lados y de gente que repite como Lorito también hay un sindicalismo en la Argentina que tiene ideas de desarrollo en conjunto con toda la parte privada en conjunto con la parte pública que busca mejorar y optimizar procesos productivos para que haya más trabajo entonces pensémoslo dos veces cuando uno escupe al cielo y dice no porque el sindicalismo bueno el sindicalismo también tiene estos hechos que nosotros tratamos de comunicar totalmente de acuerdo bueno sin muchas gracias por haber venido a realidad y Diego nos por más que Peret ayer nos dijo que no le gustaba nos caemos del programa y nos caemos nos caemos del programa porque no se nos fue la hora volando además hoy teníamos tantas cosas que no nos alcanzaba perdón Quique perdón Quique que hoy Quique pobre tuve que ir cortando todo para que entrara si Quique hoy tuvo la generosidad de traer un invitado y nos privó de su voz de lujo si pero yo lo quiero a Quique uno de los mejores periodistas deportivos un genio un genio que tenemos en la Argentina es Sergio y una de las mejores cuadros jóvenes que tenemos en la Argentina también así que nos vamos y volvemos mañana dos segundos para contarle el fútbol que tiene la emisora el domingo dos partidos 13-15 Arsenal Vélez relata Carlos Martino la transmisión oficial de Vélez 17-45 la gente de Boca Atlético Tucumán Boca desde Tucumán con Sebastián Estrellano y el lunes 21-05 Tigre independiente con la gente de fútbol al rojo video relata Diego Rodríguez y nos fuimos volvemos mañana viernes el mejor día de la semana porque se viene el sábado y domingo aquí en Ecomedios AM1220 con esto que hemos dado en llamar Realidad 2018 será hasta mañana y que Dios los bendiga auspiciaron este programa ¿querés tu casa? ¿querés tu auto? ¿querés tu moto? formá parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en Facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAES sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso auspicia Realidad 2018 Los Inmortales una leyenda del sabor en Buenos Aires